Nosotros los más pequeños tenemos nuestros derechos y en esta canción tan linda te la vamos a contar que yo quiero a mi familia tal cual como así la ves porque son todas distintas, siempre la voy a querer Familia es papá y mamá o dos mamás o dos papás Abuelos, tíos, primos y amigos es el amor lo que importa acá Familia es papá y mamá o dos mamás o dos papás Abuelos, tíos, primos y amigos es el amor lo que importa Una más, la última más fuerte, ¿sí? Nosotros los más pequeños tenemos nuestros derechos y en esta canción tan linda te la vamos a contar que yo quiero a mi familia tal cual como así la ves Porque son todas distintas, siempre la voy a querer Familia es papá y mamá o dos mamás o dos papás Abuelos, tíos, primos y amigos es el amor lo que importa acá Familia es papá y mamá o dos mamás o dos papás Abuelos, tíos, primos y amigos es el amor lo que importa acá ¡Bravo! ¡Bravo! Buenas tardes, señorita Yica Buenas tardes Venga Vamos Vamos No, 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 se intimiden ante las cámaras Vamos a apoyar la cola acá ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le dio las zapatillas? Ay, no, no, ya saben donde tienen que pirar Están entre acá Bueno, vengan para acá, miren ¿Y a mí? ¿Quién me viene? ¡Claro! Con la señal de ti Vamos a con nosotros para allá Mirando la señal de ti ¿Qué le pasó?